Hola a todos y sus y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender las características de las funciones logarítmicas y cómo representarlas, así que vamos a ello. Las funciones logarítmicas tienen este esquema básico. Lógicamente si dice logarítmicas tendrá algo que ver con logaritmos, ¿verdad? Pues efectivamente, tenemos un logaritmo con la base que denominamos a y la incógnita dentro de lo que es el logaritmo. Característica importante, la base debe ser mayor que cero y además, dentro de que debe ser mayor que cero, nunca valor 1, es decir, el valor diferente a 1. Dos características importantes dependiendo del valor de la base. Si a es mayor que 1, nuestra función será creciente, nuestra función logarítmica. O sea que ya al verla, si veo que aquí el numerito que aparece, por ejemplo, es un 3, la base del logaritmo es 3, va a ser creciente. Si el valor de a está entre cero y uno, va a ser decreciente. Esto es típico cuando os ponen aquí una fracción, por ejemplo, dos tercios. Dos tercios es cero coma algo. En ese caso sería decreciente. Otra cosa importante de estas funciones es que su rango, lo que también se conoce como la imagen, es decir, valores del eje y en los que existe esa función, son todos los reales. ¿Por qué? Entendamos esto. Aquí si yo prolongara esta función hacia arriba, hacia el valor de y más hacia arriba, sería el más infinito, llegaría a estar más infinito, si la prolongara hacia abajo, hacia el menos infinito. Por lo tanto, existe función en todos los valores reales del eje y. Vamos ahora con esta función logarítmica. Vamos a estudiar el dominio, el rango y vamos a hacer su representación gráfica. Para el dominio debemos entender una cosa. Primero, ¿cómo funcionan los logaritmos? Recordad que si tengo que resolver el logaritmo en base 5 de 25, quiere decir que 5 elevado a algún número me tiene que dar 25. Lo que quiere decir 5 elevado a 2 me dará 25. 5 por 5 es 25. Pues bien, yo si tengo un número elevado a algo, un número elevado a algo nunca va a poder ser negativo. No me va a dar nunca negativo. Por lo tanto, tengo que conseguir siempre que esta parte del logaritmo, en este caso, que es esta, sea mayor que 0. Siempre ha de ser positiva. Pues esto es lo que necesito yo para mi dominio. Esta parte, ponerla como una inequación. x más 1 debe ser mayor que 0, debe ser siempre positivo. Paso el negativo al otro lado. Menos 1. ¿Esto qué quiere decir? que la función va a existir a partir de x menos 1. Porque x es mayor que menos 1. Por lo tanto, el dominio irá desde el menos 1 hasta el infinito. Hasta más infinito. Este es mi dominio. Dominio de esta función. Además, una cosa muy interesante. En este punto del dominio de las funciones logarítmicas, la x de mi punto va a ser una asíntota vertical. Ahora veremos en qué se traduce en la representación gráfica. El rango. El rango, como he dicho antes, son todos reales. Ningún problema aquí. No tengo que resolver nada. Es saberme esa característica de las funciones logarítmicas. Para la representación. Importante. Los ejes. Esto es importante. En el x menos 1 es mi barrera. Mi asíntota vertical. Este es el x menos 1. La barrera que me va a marcar. Para representar haremos una tabla de valores. Ya sea horizontal o vertical. Ya sabéis. Como sé que la función va a estar desde x menos 1 en adelante, voy a elegir valores. Estos valores de la tabla los eliges tú. Elige valores a partir de x menos 1. A mí me gusta el 0. Para saber si pasa por este punto. Entonces voy a coger el 0, por ejemplo, el 2 y el 4. Para ver un poco cómo se distribuye a lo largo de estos puntos. Voy a escoger el 0, como he dicho. 0, 2 y 4. ¿Qué haré con esto? Sustituiré estos valores en mi función inicial. La x. En vez de poner x, pondré este valor y veré cuánto vale. Pondré este valor y veré cuánto vale. Y así con todos los valores que yo escoja. Vamos a sustituir entonces en nuestra función. Si sustituyo x igual a 0, me quedará logaritmo 3 de 0 más 1 de 1. Como resolvemos logaritmos de base distinta de 10, arriba ponemos logaritmo de 1 abajo logaritmo de 3. Y ahora 0. Logaritmo de 3. 0, 48. Si divido esto me sale 0. Por lo tanto, 0 el valor de la y. De la función porque estoy resolviendo. Sabéis que f de x es lo mismo que y. Y es igual a ese valor. Si x es igual a 0. Si x es igual a 2. Tengo logaritmo 3 de 2 más 1 de 3. Logaritmo 3 arriba. Partido de logaritmo 3 abajo. Me va a salir, lo que sea, me va a salir valor 1. Y si vale, si x es 4, lo sustituyo aquí arriba. Logaritmo 3 de 4 más 1 que es 5. 4 más 1, 5. Arriba logaritmo de 5, abajo logaritmo de 3. Logaritmo de 5, 0, 70. Y logaritmo de 3, 0, 48. 0, 7 entre 0, 48, 1, 46. Redondeando. 1, 46. Ya tengo mis puntos, ya los puedo representar. El punto 0, 0. Aquí. El punto 2 de la x, 1 de la y. 2 de la x, 1 de la y. Por aquí. El punto 4, 1, 46. 1, 46 más o menos por aquí. Y podría seguir. El esquema básico de mi función será este. Veis que además cumple lo que hemos dicho en un principio de que si el valor de a era el que dijimos que era mayor que 0, la función era creciente. ¿Veis? Es creciente mi función. Este es el esquema básico para que lo veáis en su perfección. Aquí tenéis la función cómo sería. Veis que coincide con lo que acabamos de hacer de manera analítica. Vamos a practicar con esta segunda función. Te invito a que practiques por tu cuenta parando el vídeo, copiándolo y realizándolo. Luego das a play y continúas el vídeo para ver cómo se hace. Pues bien, yo empiezo. Aquí tenemos esta función logarítmica. Como podemos ver, vamos a averiguar el dominio. Ya sabemos que para averiguar el dominio, esta parte de la función debe ser mayor que 0. Pues lo pongo. Para ello, despejo el 2 como negativo y ya tengo que tiene que ser x mayor que menos 2. Por lo tanto, el dominio va a ser a partir de menos 2. De menos 2 hasta más infinito. Además de aquí, sabemos que esto va a ser una asíntota vertical. El rango sabemos que es todos los reales. Y para mi representación, vamos a hacer la tabla de valores. x e y. O sea, pinto mi asíntota vertical. Está en menos 2. Menos 2 de la x, perdón, aquí. Pues sé que va a estar la función a partir de aquí. A partir de menos 2 hasta el más infinito de la x. Por lo tanto, los valores que voy a escoger van a ser el menos 1, el 0 también para ver por dónde corta al eje y. El menos 1, el 0 y luego uno representativo de esta zona, por ejemplo, el 2. Mínimo 3 puntos. Podéis hacer más para ser todavía más concretos a la hora de dibujar. Pero con estos, por ahora, me son suficientes. El menos 1. Si yo sustituyo la x por menos 1 en mi función, me sale logaritmo 1 cuarto de menos 1 más 2, es decir, de 1, va a resultar. Logaritmo de 1 arriba y logaritmo de 1 cuarto es 0,25. Logaritmo de 0,25 abajo. Logaritmo de 1 sabemos ya que es 0. Entre lo que sea, no sabemos lo que sale aquí, pero no lo necesitamos. 0. Va a pasar por el punto menos 1, 0. x igual a 0. Logaritmo 0 más 2 va a dar 2. Entonces, logaritmo de 1 cuarto de 2. Arriba logaritmo de 2. Abajo logaritmo de 0,25. Logaritmo de 2, 0,3. Logaritmo de 0,25 menos 0,6. 0,3 entre 0,6 negativo menos 0,5. No sé si lo veis. Este va a salir igual a menos 0,5. Lo escribo aquí. Y ahora, si x vale 2, sustituyo. 2 más 2, 4. Pues logaritmo de 4. Arriba logaritmo de 4. Abajo logaritmo de 1 cuarto, que es 0,25. Logaritmo de 4, 0,6. Logaritmo de 0,25 menos 0,6. 0,6 entre menos 0,6, menos 1. Por lo tanto, mis puntos serán menos 1, 0. 0, menos 0,5. Si el 1 está aquí, menos 0,5 estaría por aquí. 2, menos 1. 2, menos 1 por aquí. Por lo tanto, mi función en este caso, veis que es decreciente. Se cumple que como la base es menor que 1, es decreciente la función. Podemos ver todavía, de una manera mejor, la función representada. Veis que efectivamente es lo que acabamos de realizar con nuestras operaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal!